A usted que corre tras del éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas. A usted que es un hombre práctico, y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico, y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números, y consta en más de una nómina, que ya es todo un energúmeno, con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar, y no pedirle a nadie excusas, para jugar el juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias, y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo, para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría acaso, vencer la tentación, sucumbiendo de lleno en sus brazos. Antes que le den el pésame a sus deudos entre lágrimas, por su irreparable pérdida, lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar, y no pedirle a nadie excusas, para jugar el juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias, y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo, para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría acaso, vencer la tentación, sucumbiendo de lleno en sus brazos. sempreickets para cometer la tentación, Gracias, y aquí van a seguir. V Aloha.